Soy un gánito de amor que te quiere Un pequeño grano dulce y caliente Soy rubio y brillante, te pego a la piel Te gusta, te acuestas sobre mí Soy un gánito de amor que te quiere Un granito de arena entre sol y mar Soy rubio, brillante y mucho cálido Aguardando la ola que me mojé Soy un gánito de amor que te quiere Un pequeño grano dulce y caliente Yo soy rubio y brillante, te pego a la piel Me gusta, te acuestas sobre mí Soy un granito de amor que te quiere Un pequeño grano dulce y caliente Soy rubio y brillante, te pego a la piel Te gusta, te acuestas sobre mí Soy un perrito de amor que te quiere Un granito de arena entre sol y mar Soy rubio, brillante y mucho calido Aguardando las olas que me mojé Gracias por ver el video